hola buenas qué tal qué tal todo bueno quería hacer un vídeo hoy referente a capacidad pulmonar problemas de acidez y por qué he llegado yo a tener una hernia hiatal o hernia de hiato no el uno de los problemas es que nos vamos encogiendo no por estar enfrente de la televisión el ordenador el móvil nos vamos encogiendo no digamos que el cerebro los ojos siempre nos trae toda la atención y terminamos siempre yendo hacia adelante sabes y qué pasa con el tiempo la pared abdominal porque hay que tener en cuenta cómo se llama porque como muchas veces tenemos mucha grasa en el abdomen pensamos que el abdomen es algo blando y que no se pone como una piedra no entonces qué pasa qué tanto la capacidad pulmonar la localización de los órganos hace que tengamos muchos síntomas por por esa pared abdominal que se va haciendo más pequeña más pequeña y todo es una pieza no es decir yo tengo aquí los abdominales y las costillas es otra cosa el cuello es otra cosa no no siempre y cuando la pared abdominal se vaya encogiendo está enganchado a todo sabéis no 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 está separado no dice no yo tengo aquí el abdomen tenso pero yo tengo un cuello muy bien es imposible si tú tienes por por estrés o por la pared abdominal tensa no hay nada en el resto de tu cuerpo que esté equilibrada las costillas van a estar súper tensas el cuello va a estar súper adelantado las caderas van a estar súper tensas es decir no hay manera de tener salud si tú tienes la pared abdominal tensa y qué pasa que muchas veces hacemos lo de nos estiramos no estiramos así pero qué pasa que tú te estiras y la pared abdominal rápidamente te trae para adelante sabes tú te estiras hace diferentes ejercicios y tú dirás yo siempre me estiro me estiro para atrás pero siempre te viene encogido qué pasa que esa pared abdominal tiene memoria los músculos tienen memoria entonces cuando tienes un trabajo o unas formas de sentarte o etcétera esa pared abdominal tiene memoria y por mucho que tú te estires la espalda y los hombros siempre vas a terminar encogido siempre eso vuelvo a repetir eso condiciona mucho la respiración si tienes condicionado la respiración los niveles de ph en el cuerpo van a ir a peor el estómago va a tender a facilitar el reflujo gástrico para arriba ya que se han cogido y los órganos tienen sus espacios sus dimensiones no entonces como yo arreglo jose como yo como yo arreglo esto antes que se me olvide gracias por las personas que que me habéis donado a algo al a paypal y muchas gracias a la gente que ha comprado mi libro que agradezco que que aprecé aprecié es mi trabajo no muchas gracias bueno como digo como yo arreglo esa posición el ejercicio es muy necesario pero claro vuelvo a repetir y es un vídeo de tiempo como yo hago saber lo que es lo que yo hago primero claro porque si yo hago mucho de espalda de espalda de espalda y no hablando toda la parte abdominal no voy a conseguir mucho entonces hay muchas maneras bueno muchas maneras hay varias formas no pero una sencilla que no hace daño porque a verla la medicina contemporánea la moderna la que no tiene miedo a nada recomienda que que en toda la pared abdominal tiene que estar ablandada no tiene que estar blanda no la medicina convencional la que tiene controlada el mundo entero te dice que no toques el abdomen porque están los órganos y es y si tienes un problema por ahí y la gente no se toca los abdominales hace cuando cuando se ponen gordas pues hacen abdominales pensando que que por hacer cualquier tipo de ejercicio abdominal va a perder peso pero no tiene nada que ver no es decir una cosa es el la pared abdominal y otra cosa que que comas demasiado no bueno la cuestión es como hablando yo eso pues te digo una forma fácil es poner la bola y apretarte en toda la el abdomen no sabes no en los abdominales no lo ablandas sabes desde las costillas para abajo sabes entonces si yo voy a yo voy a hacer ejercicio para que mejorar mi postura lo primero que hago es es ablandar toda la zona abdominal sabes con la bola aparte a mi me relaja sabes no no solamente la zona de arriba sino la parte de abajo no parte de los órganos de los riñones de la vejiga sabes toda la parte de abajo y si te pones la pelota en el suelo o en la pared pues mucho mejor sabes las profundizas un poquito más siempre y cuando no sabes no tú vas equilibrando tu olor no te haga daño simplemente vas apretando esto esto que va a hacer pues que que los músculos abdominales empiecen a tener la estilidad esta elasticidad y y hace que las costillas tengan más espacio que pasa cuando respiras te oxigenas mejor sabes si nunca haces esto vas a terminar pues eso súper encogido y con problemas de acidez y problemas de respiración cuanto más estrés la pared abdominal se estresa más y se tensa más esto tira de las costillas lo que produce dolor y te limita el la respiración al limitar la respiración produce acidez y en muchos casos el estómago sube para arriba entonces te digo los laterales toda esta parte es que es una pieza no son dos piezas ni tres es una pieza total entonces que pasa hay una la gente que hay una prueba para para ver cómo te encuentras saben no es decir la gente que que no tiene ningún problema de estrés o o o no tiene un problema de salud pues aquí debajo de las costillas pues son capaces de meterse en los dedos pues saben no por aquí saben no yo no soy de los que más ni mucho menos saben no la gente se mete aquí abajo en los músculos saben no las costillas se meten un montón los dedos saben no porque tienen un espacio tienen lo que son los músculos separados de las costillas que pasa la gente no la gente bueno pues como nosotros como la gente que tiene problemas no respira bien o tienen problemas de de acidez pues en general no pueden meterse los dedos sabes es como si fuera una pieza saben no intentan meterse los dedos y dicen no puedo no puedo saber no puedo porque que es toda una pieza se ha vuelto tan tensa entonces aparte está encogido no pueden meter los dedos entonces una buena forma de ver en qué situación estás tú es es ablandar toda esa zona y tú masajearte de vez en cuando vamos a estar trabajando o en casa los bordes de las costillas sabes sabes siempre y cuando no haya dolor dolor fuerte sabes es que tengo mucha ropa tengo ropa ¿sabes no? masajearte los bordes sabes no y y tú cuando hagas este masaje y bordes los los bordes de las costillas vas a respirar mejor sabes no vas a mejorar la postura no te va a tirar los los músculos para abajo otra vez sabes no no importa que a veces te estires sino cuando no ablandes la pared abdominal siempre va a ser el coger siempre por mucho que te estires sabes no entonces ablandar con una pelota primero durante 5 o 10 minutos luego masajes en las costillas sabes y por último resetear y analizar donde estas como pues cuando estas comiendo o estas en el ordenador hacer ese movimiento encogerte y estirarte encogerte y estirarte este ejercicio es perfecto para saber donde estas sabes para ver cuanto te has encogido y cual es tu lugar a donde quieres acabar sabes no y que la la oreja siempre este con el hombro sabes oreja con hombro si esta la cabeza mas adelante es malo entonces sientas donde estoy porque tu tienes que tener el pecho así todo lo que este así es malo entonces tu y vas a ver como como mejoras mucho eh la respiración la acidez dolor de espalda un montón de cosas osea esto tiene que ser diario diario ablandamiento de la pared abdominal masaje en los bordes costales de las costillas y el ejercicio de donde estoy cuanto mas puedo yo eh mejorar mi postura y al mejorar mi postura mejorare mi respiración mi reflujo y si tuvieras una hernia diato pues la hernia diato también bueno nada mas os dejo gracias por las oraciones y gracias por el comprar el libro muchas gracias hasta luego un buen día chao